Zona Bautista, a ver en la ciudad del Alto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, están en emergencia, ¿por qué? Ha habido el desborde de un río, se había anticipado hace dos días el río C, que estaba amenazando la zona. Vamos a ver lo que ha pasado en este lugar, señor director, cuando se guste. Nuestro compañero Víctor Hugo Rojas, se encuentra en este lugar para ver justamente cuánto daño ha causado esta lluvia que en la madrugada ha sorprendido a los vecinos. A ver, querido Víctor Hugo. Precisamente es el distrito 14, muy cerca a donde nos encontramos está la carretera principal hacia San Roque, Miriam. Y lo que estamos viendo es el trabajo de maquinaria pesada, debido a que la jornada pasada, en horas de la noche, la lluvia, lo que ha hecho es provocar serios daños en este lugar. Ha ingresado a las viviendas, los vecinos nos están esperando y mira cómo están trabajando al interior. Señora, ¿a qué hora les ha sorprendido el agua? Cuénteme un poquito, mientras la acompaño vamos a ingresar a la vivienda Miriam. ¿A qué hora les ha agarrado la lluvia? A la una y media, más o menos, ese señor periodista. ¿Bien? Ajá. ¿Ya ha entrado acá directamente por la puerta? No, directamente aquí ha entrado, entonces, mira la casa de mí, ya no tengo nada. Mis víveres, todo. Como largo ya seis. ¿Cuántas personas viven acá? Siete personas somos. Cinco, papá, mamá somos siete. ¿Ya? Ajá. ¿Han quedado prácticamente con todo anegado? Todo, todo, todo. No tengo nada, entonces, todo. A ver, ¿podemos mirar la casa cómo se ha hecho? Por favor, periodista. Buenas tardes, señora. Gracias por dejarnos entrar. Todo es un barrial, Miriam. Estamos caminando con cierta dificultad. Peor nosotros que nos hemos venido corriendo a este lugar. Lo que nos apuntaban es que el agua ha llegado a anegar por lo menos un metro con veinte centímetros. Las huellas de agua son clarísimas acá en el patio. Imagínate al interior de la vivienda. Señor, venga por acá para que la camarita nos pueda graficar lo que estamos hablando. Venga, 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 venga. Eso es. ¿Qué es lo que tenía usted acá en esta? Todo, todo. Esto es la cocina. ¿Era la cocina? Ahí teníamos todo. Uños, todo, azúcar, arroz, todo lo que se cocina, eso, se ha entrado todo. Entonces, mira el agua, cómo ha llegado hasta ahí, casi a altura. Entonces, aquí tenía todo, entonces, no podía cómo sostener agua. Entonces, por esa razón ha entrado. Miren, estamos viendo lo que es la marca de agua. Sí. Todo lo que ha estado hasta esa altura ha quedado arruinado. Imagínate, por lo menos nos llega a la cintura. Todo lo que estaba debajo de la cintura, en esa altura, para que la gente nos entienda en proporción, ha quedado prácticamente destruido, arruinado. ¿Por qué? Ha quedado barro, ha entrado material, ha entrado piedras, tierra. Todo, todo, especialmente todo. Entonces, como yo, como te digo, ahí estaba mi cocina, todo, entonces, para cocinar. Yo no tengo nada ahorita. Todo mojado, envuelto, puro barro, así. Aquí está, mira, como es mi casa, adobe no más nada. Entonces, por esa razón, ya se ha hecho hueco. Todo hueco se ha hecho. Por eso ya estamos desalejándonos ya. Por ahí nomás cualquier cosa puede caer. Tenía que salir el agua. Sí, por ahí, obligado, ya tendría que salir el agua. Miriam, mira cómo ha carcomido el agua todo lo que es el muro de la vivienda. Y esto también está poniendo en riesgo lo que es la estructura de este lugar. Tenemos una casita de una planta muy sencilla, pero al estar carcomida todo el tabique de adobe, pues, también se tiene el temor del colapso, Miriam. Claro, por lo menos esta habitación que nos estás mostrando, ya no, ya no es habitable. Es un riesgo que la gente esté ahí o pretenda, por lo menos, cubrir esos huecos. No, ya no es realmente para confiar y mantenerse con seguridad en este lugar. Qué lamentable lo que ha pasado, Víctor Hugo. Toda la madrugada ellos, yo me imagino, tratando de salvar lo que tenían para evitar que el lodo pueda dañar mucho más todos sus artefactos. ¿Es cierto? Miriam, mira, mira, este es un dormitorio. Es el dormitorio de uno de los hijos y cómo ha quedado. El joven ha sido sorprendido a la una de la madrugada por el agua. Una de la tarde. Una de la tarde, precisamente, más bien. Estaban acá en el dormitorio y todo ha quedado en el agua. Todo, todo, lleno, como por ejemplo allá. Víctor Hugo, permíteme, por favor, vamos a volver contigo más adelante para ver más de este destrozo. Del daño que ha causado esta lluvia y el desborde, justamente, en esta casa. Atención, de inmediato vamos hasta Santa Cruz porque hay más en esta investigación que se está realizando en torno al secuestro de Lucas. Mire, estas imágenes que le estamos reflejando. Escuchemos. Secuestro de su sobrino. ¿Por qué fingió como si usted estuviera sufriendo? ¿Puede decir a su hermana, a su familia? ¿Quién es más falta? Bueno, este es el momento cuando ingresaban a su audiencia de medidas cautelares. Cuando iba a comenzar esto, prácticamente, 10 de la mañana. Efectivamente, y de inmediato ya se conoció la decisión judicial de enviarlos preventivamente a la cárcel de Palmazola durante 180 días. Seis meses estarán en la cárcel de Palmazola la tía y también el hermanastro acusados de planificar intelectualmente el secuestro del menor Lucas. Así es. Bueno, pero hablábamos acerca de las investigaciones, Tufi. Han sido claves, precisamente. Y además de analizar el comportamiento de la tía, porque, ya no, era difícil descubrir que los mismos familiares estaban detrás, precisamente, del secuestro. Bueno, el comportamiento de la tía al momento, en el momento del secuestro, y el intercambio de llamadas y mensajes fueron claves. Ha sido el viceministro Johnny Aguilera, el general Johnny Aguilera, quien ha dado detalles de cómo se descubrió que la tía planificó el secuestro del menor Lucas. Como no hay acción por parte de la tía, primer señal de complicidad. Y la segunda se da cuando nosotros le contamos qué es lo que vamos a hacer para reconstruir aquellos hechos que nos permitan, precisamente, encontrar, primero, la motocicleta y, segundo, los autores. Ella sale de la policía después de haber tenido una entrevista con nosotros en las dependencias de la FECC, y se produce la liberación una hora y media después. Entonces, empezamos a entender que esa señora, no solamente que había planificado este hecho, como bien lo dice usted, recibimos los extractos de las llamadas telefónicas, y allí encontramos una vinculación precisamente con Marioli, con Marioli, una niña, una señora de 27 años de edad, que proporciona esta vez a quien conduce la motocicleta. Jesli, voy a decir, proporciona al hermano, quien es el que ejecute el secuestro, y la otra autora proporciona al conductor de la motocicleta. Nosotros, si hemos encontrado el lugar donde se encontraba cobijado el niño, allá en una casa en la ciudad satélite norte, la policía actuó de manera inmediata, verifica las dependencias del lugar, a partir de una primera acción, que es el análisis del tráfico de llamadas que tenía la señora autora del delito, y se interviene en una residencia del edificio de las Américas 3, que es precisamente la antena en la cual se generan estas dos llamadas. Entonces, buscamos qué persona, es usual investigar el entorno, buscamos qué persona del entorno vive allí, y es evidentemente esa señora la que residía en esa vivienda. Marco Antonio Roca, alias El Prezi, hermano del conocido narcotraficante Jorge Roca, techo de paja, acaba de ser extraditado de Paraguay a Bolivia. Diego Herdaya está en el aeropuerto para informarnos qué ha pasado con esta persona extraditada en las últimas horas desde Paraguay, Diego. Buenas tardes, Tufí, Marco Antonio Roca, alias El Prezi, este sujeto que estaba operando en Paraguay. Él es un narcotraficante poderoso boliviano que ha estado condenado en países como Estados Unidos, Colombia, Perú y Bolivia. Sin embargo, el sábado pasado en un operativo en Canindeyú, Paraguay, la policía pudo dar con él, logrando incautar 1.748 kilos de cocaína. Él ha sido trasladado desde el país de Paraguay hasta el estado boliviano, esto en pedido de que el estado boliviano ha pedido la extradición mediante el Ministerio de Justicia. El director de Interpol, Marco Castrillo, nos informó de su traslado hacia el penal de Palma Sola. Esta noticia ha sido divulgada después de que el hermano, es conocido como el hermano de Techo de Paja, Marco Antonio Roca Ali. Él fue encontrado con 1.748 kilos de droga y ahora ha sido trasladado hacia el estado boliviano para poder cumplir con la justicia en este estado. ¿Ya lo han trasladado desde el aeropuerto Viruilo hasta la fuerza especial o la fuerza antidroga Diego o la cárcel de Palma Sola definitivamente? Lo que tenemos conocimiento por el director de Interpol, Marco Castrillo, es que se iba a trasladar hacia Palma Sola para poder ahí cumplir con la condena, ya que él aquí dentro del país de Bolivia tiene una condena de 29 años de cárcel y es precisamente esa condena la que pide el Ministerio de Justicia que pueda ser cumplida aquí en Bolivia. Muy bien, noticia de último momento, Marco Antonio Roca, alias Prezi, hermano del conocido narcotraficante boliviano Jorge Roca, conocido además como Techo de Paja, que está en Estados Unidos, volvió a ser extraditado. Ha sido extraditado el hermano desde Paraguay hacia Bolivia. Estamos viendo la foto de Marco Antonio Roca, alias el Prezi, que se encontraba en Paraguay. Tenía una condena de 29 años de cárcel en Bolivia y de acuerdo a los informes más recientes, acaba de ser trasladado directamente a Palma Sola para cumplir su condena de 29 años de cárcel. Vamos a hablar de lo que ha pasado esta mañana, porque fallas mecánicas en un vehículo del servicio público ha ocasionado una colisión múltiple. Le contamos los detalles. Siempre en esta zona ha habido accidentes, siempre. Él vino sin freno, dice, y empezó a hacer una colisión. Este minibuy de servicio público fue el que ocasionó la múltiple colisión acá sobre la avenida Entre Ríos. Inicialmente chocó contra la parte trasera de la motocicleta, la cual, como vemos, queda inservible. Esto ocasionó un efecto dominó, para así decirlo, mientras descendían la avenida Entre Ríos. Los vehículos fueron colisionando uno tras otro. Un taxi, un minibus de servicio público más, una camioneta, los afectados. Se contabiliza por lo menos cinco vehículos, entre públicos y privados, que son afectados producto de esta múltiple colisión. Colisión múltiple, lo cual vamos a investigar, ¿no es cierto? Pero hasta donde tengo entendido, el vehículo que ya se ha secuestrado de allá, igual no tiene la inspección técnica vehicular. Cuando han chocado aquí, me han avisado, yo vivo al otro lado. Realmente aquí deberían poner rompemuelles. Debería haber, debería haber tal vez varitas, tránsitos, andando aquí más abajo. No hay. Esto parece autopista, esto corren mucho, joven, así sea bajada, lluvia, igual están corriendo. Y aquí hay niños escolares que van aquí al colegio. 12.34, mire, le estamos reflejando La Paz y el Centro, Lueve. Y para que usted tome por favor sus previsiones también, una de las vías se encuentra colapsada. Y estamos viendo el comercio por el Día de la Mujer. Claro que las comerciantes han instalado sus puestos. Mientras que por el otro carril, la calle es transitable. Ahí estamos observando mucho vehículo. Hoy que es viernes, así se encuentra el Obelisco y también la avenida Mariscal Santa Cruz. Llueve a esta hora, pero veamos qué pasa en la zona sur. Sí, atención, porque también el cielo está nublado. Está lloviendo a esta hora. Ahora claramente se puede observar cuando son las 12.34 minutos y se puede observar el tránsito fluido. Tome sus previsiones porque el cename ha alertado con lluvias que van a continuar este fin de semana, incluso el desborde de ríos en La Paz, en Pando y en otras regiones del país, Cochabamba también, que está en alerta. Le hemos contado al inicio justamente de esta entrega informativa que se desbordó un río en el Distrito 14 en la ciudad de El Alto. Nuestro compañero Víctor Hugo Rojas se encuentra en el lugar. Para que me digas a mí, vamos recordando, Víctor Hugo, por lo menos esto, mientras tratas de sortear lo que el agua y el lodo ha dejado en este lugar. ¿Cuántas viviendas se han visto afectadas por el agua? Miren, estamos trasladándonos a una segunda vivienda que ha sido afectada de forma más dura, por lo menos así nos informa don Pablo, mientras caminamos. ¿Hay otra familia afectada que han sufrido también por esto del día? Sí, evidentemente, antes pues agradecer por la cobertura de este canal, para que puedan visibilizar que lo que ha pasado es por la naturaleza. Ayer, a esa hora de las 3 de la tarde, un torre de lluvia, hemos sido afectados a esta urbanización, a esta calle, a esta avenida, antes llamado la Arca Jahuira, pero sí, en realidad, la naturaleza nos ha empujado esto. Este, ayer era río, tremendo, un río tremendo. Nunca nos ha pasado esto, pero ayer era tremendamente. Entonces, por esa razón, hay lugares que realmente están cavadas, se llenó el agua, entonces se entró a las casas, así, justamente, donde el lugar afectado es, ahorita vamos a ver, llegar, a ver, donde la torre de lluvia, primero la más famosa, luego el agua, con tanta fuerza, entró, entonces incluso había niños, se han sorprendido con la fuerza que ha entrado a todos los cuartos, van a verificar cómo ha entrado todo esto, entonces, gracias a los vecinos también hemos podido rescatar a los niños, que estaban ya, pues, con esa más famosa, encima, agua también, con esa fuerza que ha venido, entonces, se ha podido lograr. Entonces, gracias a la GAMEA también, que de emergencias, ha venido la subalza. ¿Cuál es la vivienda que ha quedado afectada? Está allá en la parte baja. ¿Cuántos niños son los afectados? Son seis niños, que están afectados también, dentro de eso, es una familia que viven entre padre e hijos, que tienen también sus hijos, entonces, son cuartitos pequeños que han, estaban viviendo, entonces, todos ellos han sido afectados. Todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Documentos, dinero, víveres, camas, todo. Se ha quedado en lodo. Ayer, gracias a la ayuda de la GAMEA, hemos podido gestionar en las bombas de agua, para poder sacar, juntamente, coadyuvando, aquí en la subalgaria del distrito también. Todos trabajando, ¿no? Entonces, la verdad, lamentablemente, la naturaleza es así. Miren, hemos caminado todo esto, que ayer era un río. El presidente de la Junta de Vecinos nos lo está aclarando una vez más, nos está informando de esta situación, de este extremo. Y mira, hemos caminado casi una cuadra desde la primera vivienda afectada, y ya estamos llegando a la segunda. Veo a una persona que está completamente pues llena de barro, y nos va a tocar hacer lo mismo, porque está complicada la figura. Acá se han armado algunos camellones para poder evitar que ocurra la misma situación. Pero hay una persona que ya está afectada. Buenas tardes. Todos, jefe querido, trabajando desde ayer. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Vamos, por favor, acompáñenos. Bueno, nos está contando lo que ha ocurrido. Sí, como decía, estaban sus viernos, o sea, sus nietos, entonces, si se fijan, mira, y él no estaba presente, pues se ha llegado a ver su casa llena de agua. Entonces, como ven ustedes, todo, 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 todo. Por la estructura, la vivienda está más abajo de lo que es la vía, y aquí con más facilidad se ha entrado todo el agua. Sí, así es, así es, exactamente. Como ven, no solamente de este sector, sino que también, al lado que ellos también viven, también de la misma, de la misma, tienen una profundidad, se llenó, y esa fuerza mismo, pues, le empujó, entonces, mira, cómo han tumbado los paredes también. El agua ha entrado por la vivienda del vecino. Sí, así es. De este lado, de ambos lados, de ambos lados. De ambos lados, de ambas viviendas, Miriam, el agua y el barro han ingresado, además de la puerta principal donde nos encontramos. Así que este lugar, imagínate cómo ha quedado, solamente estoy viendo la marca de agua que ha dejado esta inundación. Estimo, por lo menos, un metro setenta, un metro ochenta que ha llegado el agua, porque hay un bañito acá. Está prácticamente marcado por la humedad, casi hasta el dintel de la puerta. Qué pena, qué lamentable. es fácil de imaginarse cuánta agua ha ingresado a este lugar, miren. Qué lamentable. Ahora, aclárami, por favor, porque se había anticipado hace uno o dos días que el río C, que era el que se estaba, estaba a punto de desbordarse, es el mismo río el que ha causado este desastre. Don Pablo, ¿qué río tenemos aquí? ¿Qué nombre es? Antes, llamado, es la Arca Jahuira. Esto tiene una conexión desde la riva, desde el Milune, baja esto todo, y baja hasta el Franz Tamayo. Este es un río, ¿no? Más abajo todavía no está embovedado, pero sí este sector está embovedado. ¿Aquí está embovedado? Esto está embovedado ya, antes era río. Pero ahí era colapsado. Ahí totalmente ha colapsado, o sea, totalmente, o sea, esto ya ha vuelto ese río, más que el río, porque, como le digo, agua estaba pues a la altura de 60 centímetros, porque no podíamos como subsanarlo, porque son emergencias que a veces la naturaleza no se puede... ¿La mexicana utilizó una bomba? Sí, dos bombas hemos utilizado, dos bombas para poder sacar todo el agua que se ha llenado. Bueno, es una tristeza, Miriam. Yo aprovecho de llamar a las autoridades para que se ayude a hacer la limpieza correspondiente, porque aquí lo que faltan son manos. Claro. Para sacar el escombro, para limpiar, para canalizar, y por otro lado, convoco a la población también para que nos pueda ayudar. La gente ha perdido desde la ropa, pasando por los alimentos y los enseres. Claro. ¿Con qué se van a alimentar hoy, mañana? ¿Qué van a cocinar? ¿Qué se van a preparar? Se han quedado prácticamente sin nada, porque el agua no perdona, el barro es tan difícil de mover, es cansador adicionalmente. Para nosotros nada más caminar pegados al barro es difícil. Imagínate tener que remover, remocionar todos estos, toda esta carga, el lama que ha quedado acá. Claro. Ahora, el embovedado no ha sido suficiente. Y lo estamos viendo en la Cajahuira, como en otros ríos de la ciudad de La Paz. No es suficiente que hacer un trabajo de mayor envergadura en todos estos ríos que tenemos, en el alto, en la ciudad de La Paz también. Ahora bien, me indican que este lugar es por donde pasa el camino que va hacia Copacabana. Quiero que me, por favor, hables con relación a esta situación. Estamos muy cerca del sector de San Roca, Exparada 8, te lo puntualizaba, que es evidentemente la carretera que nos conduce hacia Copacabana, ¿no? Hacia la tranca que se tiene en este lugar. Estamos entre lo que es la tranca, puntualmente, y la fábrica de vidrios, muy conocida. Bien. Entonces, es Exparado 8, Distrito 14, de ahí hay que subir hacia el lado derecho, como yendo hacia Los Nevados, para que nos comprenda la gente, por lo menos unas ocho cuadras. Gracias por la aclaración, Víctor Hugo. Hay que mantener, por favor, la alerta, porque va a continuar lloviendo. Seguimos en emergencia, con tormentas eléctricas, incluso, incluso, también, la amenaza de desborde de otros ríos. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta información. Lamentamos realmente la situación que han atravesado estos vecinos desde la una de la madrugada. Pero también hemos llegado hasta la avenida Arquímedes, esto en Cochabamba, donde las lluvias han provocado inundaciones y estragos. Las lluvias han empezado a las diez y media. No es el único domicilio, hay varios que han quedado negados. Afectaciones en el canal Arquímedes, estamos en el distrito 4 de Cochabamba, y hay preocupación de los vecinos, porque han amanecido protegiendo sus domicilios, señor Mercedes. Sí, lastimosamente, toda la noche hemos trabajado, las lluvias han empezado a las diez y media, y todos los vecinos, acabamos de entrar a dormir a las cinco, engangochando toda la noche. ¿Han colocado lo que han encontrado? Sí, la UGL nos ha abastecido ya de gangochos y tierra, y es lo que hemos podido, porque el primer problema no solamente era tapar agua, sino de dónde conseguíamos el material. ¿Es suficiente? No es suficiente. La circulación del tren metropolitano Línea Verde no se ha visto afectada, pero sí los vecinos han tomado la decisión de colocar estos gangochos con arena, para evitar que el agua rebalsen la zona y sus domicilios se vean perjudicados. Necesitamos resolver el tema de los canales, pese a que las bombas del tren metropolitano que ha instalado no abastece. Es imposible salir sin botas, los niños es imposible que puedan llegar a la escuela. Aquí, la escoba, el basurero, para poder llenar el agua y poder sacarlo así poco a poco. Todavía queda algo incluso dentro del domicilio, mire, y es la única forma que ellos tienen que trabajar para evitar que ingrese y que también afecte a sus pueblos electrodomésticos. Las familias optan por tener algún presupuesto extra para poder comprar estas bombas, así poder retirar el agua cuando ingrese a sus domicilios. ¿Es una inversión que tienen que hacer? Aparte, 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 en todo caso, aparte. Además, todas las veces, en todo caso, no es la primera vez. ¿Hasta dónde alcanzó el agua, Not? Por los 40 o 50 centímetros. Los vecinos han pedido ayuda por horas y ha llegado ya la unidad de gestión de riesgo con el equipo para poder ayudar a desfogar el agua de las viviendas, pero también agua que ha quedado acumulada en algunos cultivos. Aunque algunos lo nieguen, sí, se está calentando el panorama político rumbo a las elecciones generales que tendremos posteriormente. Don Manfred Reyes, vile alcalde de Cochabamba, también ha hablado, está apoyando esa propuesta de realizar elecciones primarias abiertas. ¿Qué pasa con su posible candidatura? Escucha lo que dijo. No, no, descalzo. Tenemos que tener mucho cuidado con electoralizar prematuramente al país. Y si se habla de primarias en diciembre, recién estamos en febrero. ¿Qué me haces de febrero? Mire, yo soy un convencido de que hoy es el momento de seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Yo tengo una misión de los cochabambinos y estamos hablando de una elección de octubre del próximo 20, 25, donde falta mucho tiempo. Electoralizar el país en este momento es empezar a continuar la confrontación, lo que ya no quiere ver el país. Si a mí me parecía insulso llevar unas elecciones primarias cuando el país no tiene recursos económicos de la forma que esté establecida en la constitución política del Estado unas primarias entre los partidos, elegir entre los partidos, yo creo que eso ya no funciona. De haber elecciones primarias, yo había dicho hace un mes, tienen que ser abiertas, como ha sido en la Argentina, donde cualquier ciudadano pueda votar. Y a propósito de la propuesta del señor Carlos Misa, bueno, esto ha encendido a diferentes sectores, ¿no?, que han comenzado un debate. Han señalado de que sería retroceder en las primarias y que éstas sean abiertas. Otros dicen de que sería inconstitucional. No es posible que militantes de derecha vayan y decidan el destino de una organización política de izquierda en primarias. Nos parece un hecho deshonesto esta acción, pero todos sabemos que esto viene como idea inicial del gobierno cleptómano de Luis Herce Catacora. Es una pena que Carlos Mesa cree que los partidos políticos son una comparsa. Carlos Mesa no tiene el apoyo de su propia organización política. Yo creo que Carlos Mesa está perdiendo el horizonte. ¿Tanto miedo le tienen al indio organizado, consciente de su destino? ¿Por qué todos, toda la derecha, va en contra de Evo? Nosotros queremos decirles a Carlos Mesa que necesita una terapia psicológica. Vaya contando con los dedos, porque sí, alguien que ha oficializado su candidatura para la selección de presidenciales es don Carlos Burt, ha sido presentado como candidato por el partido Albus. No hay datos que dólares en el país, y eso es verdad, pero debemos corregir esto impulsando, articulando la unidad de los partidos de la oposición. Por eso Albus hoy presenta un plan de gobierno, diez medidas de gobierno para recuperar la patria ante el desfase, ante la crisis desatada por el régimen masista. Bolivia necesita una educación apta para la era del conocimiento y la inteligencia artificial. Debemos modernizar nuestra educación. Nuestros pobres, nuestros niños necesitan sintonizarse con el mundo actual. Y también tenemos historias de mujeres valientes, empoderadas y también que están frente al volante. José Irusta se encuentra con alguien muy especial. José. Y efectivamente, compañeros, nos encontramos en la zona de Villa Dolores en la ciudad del Alto, la parada del micro 511. Y hoy les estaremos contando sobre una valerosa mujer. Ella es Abigail, conductora de este micro. ¿Cómo estás Abigail? Abigail, muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por el Día de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Mujeres valerosas como tú demuestran que no hay oficio imposible para todas ellas, ¿no? No, no hay ningún oficio imposible para una persona, para un ser humano en sí. Generalizo a todos. Mujeres como varones. Todo está en la confianza de uno mismo. Siempre y cuando haya voluntad de aprender, todo se puede lograr. esa es mi cuestión de mí, mi consejo sería, ¿no? Siempre que uno cuando se propone una meta puede lograrlo. Perfecto. Y yo quiero contarles qué tipo de vehículo tú aprendiste a manejar. ¿En qué tipo de vehículo? Esto es un micro de unos 21 pasajeros, pero entiendo que aprendiste en un vehículo mucho más grande. Sí, he aprendido en un micro de 30 asientos, de un microbus, de un bus en sí. Esos buses largos, grandotes. Sí, en esos buses he aprendido cuando yo tenía la edad de 12 años he aprendido a conducir. Bueno, en sí ha sido mi motivación, ha sido mi hermano Álvaro, que siempre me ha motivado desde que he sido adolescente. Él me decía manejar, manejar y él me ha impulsado a tomar el volante. Bueno, felicidades Abigail una vez más. Y este es el punto de parada. Y ella realiza el recorrido y como ella, muchas mujeres demuestran que no hay oficio imposible para quien tiene las ganas de superarse y sobre todo de demostrar que las mujeres incluso pueden realizar dos, tres, cuatro tareas o más que el varón porque los varones está demostrado que simplemente nos podemos abocar a una de ellas. Así que desde el micro que conduce a Abigail nosotros volvemos a estudio allá donde ustedes están seguramente calentitos nosotros con lluvia desde la ciudad del Alto. Gracias querido José un abrazo Abigail en breve una historia imperdible ya que hoy es Día de la Mujer. Bueno y quiero contarle cómo una familia llegó hasta nuestra casa para pedir ayuda porque les habían robado su minibús. Se movilizó de inmediato uno de nuestros equipos periodísticos. no sabe cómo ha avanzado en la investigación pero le quiero contar algo. Sí, se está recuperando el vehículo pero gracias a un detalle. John Guzmán nos cuenta toda la historia. este es el primer dato que hemos podido obtener con la marcación de una góndola número 16 aquí muestra todo el detalle del historial del historial del movimiento y cuántos kilómetros se ha movido en este domicilio fue donde le sustrajeron el GPS y esto es lo que ha sucedido en el transcurso de las horas que actuó el equipo de prensa porque al día investiga. Acá en este garaje es donde reportan en mi GPS que ingresa en mi carro de retro ese es mi vehículo. Nos han sustraído la movilidad. Yo lo puedo ver por los colores y por lo que no tienen iluminaria. A las 8 de la mañana de la ciudad de La Paz roban un vehículo y traen hasta este lugar es precisamente en la zona de San Juan 1 en la ciudad de El Alto el GPS registra a las 9.45 su última ubicación. Pero hasta ahí porque ya lo habían extraído ya el GPS para poder rastrear. Este es su GPS ese es mi GPS ¿Dónde encontraron quién encontró esto? Esto encontró uno de mis amigos en otro sector que está más o menos a la altura de Camino a Laja. Es las 9 con 43 minutos cuando cierran la puerta. ¿Cuánto tiempo permanece? Vamos a observar. 19 minutos después nuevamente su vehículo vuelve a salir del lugar. Exacto. Usted no tiene dudas es su vehículo. Exacto. No tengo dudas es mi vehículo. Seguimos tocando y nadie nos atiende. ¿Don Johnny? Sí, don John le comento que me han avisado a la altura de San Roque a la iglesia de San Roque hay que encontrar un minibus parecido a las características de mi minibus por favor no sé si me puede ayudar. Acá está el vehículo de Don Johnny que fue robado esta mañana cerca de las 8 de la mañana en cercanías de la terminal de buses. Este vehículo que fue robado en la ciudad de La Paz fue traído hasta la ciudad de El Alto. La verdad me siento feliz por haberlo encontrado en mi mi autito. Gracias nuevamente y gracias al canal también que me ha podido apoyar en realidad a usted que en todo momento desde un principio me ha colaborado le quedo muy agradecido mi familia y bueno un poco un poco amargado tal vez por lo que me ha pasado. Increíble si demorábamos un poco más en esta investigación seguramente que el vehículo aparecía desmantelando o ya no lo encontrábamos pero mire quiero mostrarle el lugar justamente donde tal parece que delincuentes se dedican a este ilícito mire la cantidad de autopartes que se puede observar en este lugar es el domicilio donde ingresó el minibús robado que afortunadamente ha sido rescatado usted puede ver mire los asientos de los vehículos la cantidad también de herramientas que se ha podido encontrar allí no trabaja solo una persona sino que entre varias desmantelan los motorizados y quizás usted ha extraviado su vehículo es posible que usted esté identificando algo mire hay rastros de un vehículo partes de un vehículo más bien los desmantelan o como comúnmente se dice los charquean ahí están mire mire los motorizados como que las llantas y partes de estos vehículos y llama mucho la atención porque se ha hecho un allanamiento a esta vivienda y la policía como la fiscalía bueno han encontrado que mire lo que le vamos a mostrar en este momento porque ha llamado mucho la atención que se encuentren partes de una ambulancia ni las ambulancias se salvan que es esto mire ahí está se puede observar la sirena por ejemplo entre otras partes de estos motorizados la camilla por ejemplo mire camillas la sirena pero esto es increíble las parrillas parachoques capots asientos mire ahí está pero ¿qué hacían en este lugar? ¿no? desmantelaban los motorizados que son robados gracias al trabajo periodístico y de investigación que ha realizado John Guzmán y también Iván Quisberg en las cámaras con Miguel Choque que con el dron también hemos logrado identificar todos estos detalles increíbles se ha encontrado un lugar donde se desmantelan los vehículos robados y la policía está investigando y al día también lo hace vamos a Santa Cruz porque sí hay una sentencia para Samuel Velasco Dávalos el hombre que perpetró un doble asesinato contra la suegra y contra la cuñada el pasado 11 de febrero esto es la guardia señores vamos a ver estas imágenes justamente que le muestran el momento en el que el juez lo estaba interrogando y cuando él justamente confiesa y se declara culpable Samuel Velasco ha sido acusado de este doble asesinato en la guardia y ahora va a tener que someterse a 30 años de prisión después de que él obviamente se ha sometido a un procedimiento abreviado 30 años de prisión para este hombre que lo deberá cumplir en Cantumar Capotosí ¿Reconoce usted la existencia del hecho y su participación en el mismo? Sí Aceptó el imputado a someterse a un procedimiento abreviado la cual se le ha otorgado ya 30 años de cárcel ¿Dónde va a cumplir estos 30 años de cárcel? Será en Cantumarca en la ciudad de Potosí argumentando la peligrosidad de este sujeto ¿Tantumarca? ¿No es Chuchocoro? No, en Cantumarca ¿Por qué? Por ser peligroso y bueno se hará traslado para que cumplan los 30 años ¿Cuál fue la reacción de la familia al conocer el resultado de esta audiencia? No solamente de la familia sino que también de la población toda vez que una persona altamente peligrosa y bueno están contentos ya que esta persona está atrás de la reja ¿En la investigación del doble asesinato falta capturar al encubridor? Eso ya lo estamos haciendo con la policía mi persona está solicitando ya algunas algunas personas que sean señaladas para que puedan ser citadas para que declaren para poder dar con todas las personas que han tratado de encubrir a esta persona todo el tiempo que estuvo por fuego Y por intentar defender a su hermana la cuñada de este hombre terminó sin vida ¿Qué dice el esposo? Nos solidarizamos con esta familia Joaquín Luna desde Santa Cruz Escucho Vania, buenas tardes vamos a preguntarle al esposo de quien vida fue de Rosemary Burgos si hoy se hizo justicia al escuchar que el juez dicte la condena de 30 años de cárcel contra Samuel Velasco Dávalo La justicia del hombre si se hizo se cumplió con uno de los principales objetivos primeramente que era encontrarlo segundo objetivo era condenarlo que ya está entonces él se sometió a un proceso abreviado renunció aceptó la culpabilidad del hecho del asesinato del doble asesinato aceptó la condena de 30 años sin derecho a indulto y bueno un poco más tranquilo quizás porque la justicia del hombre si se hizo ahora En audiencia cautelar él expresó arrepentimiento pidió perdón o disculpas a la familia No, para nada no virtió ningún tipo de palabras más que las que le preguntó el señor juez si aceptaba el procedimiento abreviado eso fue la única palabra que él que él virtió en la audiencia después a nosotros no se dirigió ni nada ¿Con esta sentencia condenatoria se cierra la investigación o falta algunas personas por capturar? No, la investigación a lo que había manifestado el señor fiscal departamental continúa la policía está trabajando actualmente en identificar a las personas que ayudaron a este sujeto a esconderse casi un mes como se vieron en las imágenes él salió solamente con chinela y short entonces él tuvo que haber recibido ayuda de personas en lo económico para vestimenta para esconderse en domicilio entonces la policía está investigando justamente esos hechos al igual que se investiga una llamada de amenazas que me hicieron a mi persona el día lunes en la cual me pedían que yo deje de buscar que me olvide que si no el próximo iba a ser yo entonces creo yo que lo hicieron con el ánimo de amedrentarme de que yo tenga miedo quizás quizás este sujeto se veía ya acorralado y trató de de que yo desista de la búsqueda con esa amenaza pero eso más bien me dio más fuerza para continuar y gracias a Dios y al trabajo excepcional de la policía y la fiscalía lograron con su captura muchas gracias en el transcurso de esta tarde probablemente se realice el traslado de Samuel Velasco Dávalo de 38 años al departamento de Potosí donde se encuentra la cárcel de Cantumarca y allí va a cumplir o deberá cumplir los 30 años de cárcel es decir cuando este hombre tenga 68 años si Dios lo permite volverá a salir nuevamente Joaquín cierro con esto por favor brevemente ¿está conforme el esposo de la víctima de que se ha trasladado a Cantumarca y no hacía Chonchocoro? le vamos a preguntar ¿está conforme que se ha trasladado a Cantumarca y no a Chonchocoro? porque en primera instancia el fiscal pedía la detención en Chonchocoro pero el juez lo sorprendió creo ¿no? con enviarlo a Cantumarca la verdad que no el Ministerio Público solicitó en audiencia la detención en Cantumarca y para para mí es indiferente donde cumpla su condena siempre y cuando la cumpla siempre y cuando esté en un centro penitenciario cumpliendo una condena Santa Cruz Cochabamba La Paz donde sea Potosí me es indiferente no tenemos ningún tipo de objeción con esa resolución gracias la respuesta ante la pregunta bueno mientras se cumplen también con todas las normas de seguridad y este hombre no intente burlar la misma y cumpla su condena bueno la familia va a estar tranquila ¿no? se hizo justicia por la mano del hombre dice pero la justicia divina seguramente que falta porque terminó con la vida de la esposa de ese hombre si la cuñada y también de su suegra gracias Joaquín por la información nada las detiene mujeres al volante de grúas de micros y cisternas son chapistas y mecánicas nada es imposible para ellas poderosas y valientes antes de ir con esta bonita historia perdón por haber sido irrespetuoso hace unos minutos felicidades gracias querido Richie felicidades por la mano por favor gracias que lindas que son te perdonamos que talentosas que trabajadoras gracias felicidades se las quiere mucho gracias Richard y a todas las mujeres de este medio de comunicación no solamente las que están en pantalla sino que también la gente que trabaja tras cámaras la gente administrativa es la señora que hace la limpieza la que te vaquilla pero toda una sorpresa para ustedes sí señor bueno aquí tengo un par de caballeros que van a pasar un par de rositas por favor y podemos hablar nosotras no todavía no decirles gracias felicidades Bania gracias a todas las mujeres que están con nosotros a mi querida Bania por ser mi compañera ahora sí por favor con la rosita por favor tienen 30 segundos para expresar todo el sentimiento del cariño a las mujeres de mujer a mujer solidarias ante todo eso es cierto es importante gracias gracias porque seguimos acá y seguimos porque antes que nosotras hubo mujeres en nuestras familias Bania que han luchado que han luchado por nosotros también cierto gracias a eso podemos preservarlos y debemos preservar nuestros derechos sí amense eso es lo más importante valórense crean en ustedes son geniales no se olviden de eso sí jamás oye yo las quiero mucho como mujeres y las valoro como profesionales gracias Richard y estoy orgulloso de tener mujeres así a nuestro alrededor y todos los muchachos acá y bueno gracias hoy vamos a destacar también el trabajo de otras mujeres Abigail en otros rubros ayer hablábamos de la reina de la grúa sí doña grúa creo que le decía pero la reina de la grúa es la reina de los micros del transporte en el alto el servicio que realiza todos los días desde muy temprano empezó prácticamente una niña a meterse en el mundo de los fierros hoy maneja un micro y ayuda a sustentar a su familia y no debe ser fácil no, no lo es porque ha sufrido discriminación en determinado momento pero nada la detuvo y hoy es respetada ya no es como se podría decir un lujo manejar es una necesidad esperamos que somos más corteadores más irresponsables más irresponsables anímese todas todas podemos nadie nadie dice que nadie a nadie no nos puede limitar a nada y está demostrado que no hay oficio imposible para las mujeres hoy Abigail nos estará contando su experiencia al mando de uno de estos micros trabajando así transbordando pasajeros es un año pero a lo que ya manejo el micro ya es hace tiempo ya es a unos 12 años a 15 años mi hermano mayor él me ha enseñado en sí me ha motivado siempre también como era el varón yo quería que como me decía no siempre para una mujer nunca tiene que ser nada imposible entonces tú también puedes me decía entonces me impulsaba me impulsaba hasta que al final logró convencerme en que yo también podía para mí ha sido un principio un poco complicado pero ya con el pasar de los días me he ido habituando más no hay varones que te cierran el paso es cuestión de buscar las estrategias y salidas entonces a veces digamos si yo voy a reaccionar bruscamente como los compañeros a mí me cierran yo también voy a hacer más congestión vehicular y definitivamente no hay misión imposible para las mujeres y está demostrado que como Abigail todos sus sueños y todas las metas que se propongan pueden realizarlos Abigail muchísimas gracias estamos por llegar ya a la parada ¿no? en el alto sí en la parada del alto en la calle 5 muy bien no la vamos a distraer va a subir un pasajero cambita y yo les quiero pedir a nuestros pasajeros un aplauso para todas las mujeres lindas que tenemos en nuestro día en nuestro porque yo también me considero parte de todo ese amor que nos brindan por favor un aplauso para Abigail y para todas estas lindas mujeres que tenemos acá podemos dar ese privilegio a las mujeres también muchas veces no sabemos también cómo es su hogar hasta yo quiero ser chofer yo estoy orgullosa de que una mujer salga así adelante ¿no? nadie tiene el derecho de oponerse aunque ella trabaje de esa manera que tiene más responsabilidad de la persona y uno se siente seguro y también con más calmita que los varones los varones que son más corteadores más irresponsables más irresponsables yo quiero que logres que seas un día una conductora que vayas más allá no simplemente te quedes en las movilidades pequeñas trascende más más siempre me impulsó y yo le agradezco a mi hermano Álvaro le mando un saludo muy especial el día de hoy había sido día de la mujer también felicitar a las mujeres a las que igual que yo están al mando del volante y que que yo les animo más bien a las a las demás mujeres que se animen que todo se puede solamente es cuestión de tener confianza en uno mismo ahí nomás está la clave para ir al volante excelente un abrazo a Abigail y a todas las mujeres que que trabajan en rubros que dicen que es solo para los hombres pero está demostrado que no ellas mismas dicen si les ha costado mucho pero al final de cuentas una mujer por ejemplo se siente más tranquila yendo con otra mujer al volante es verdad somos más responsables y más detallistas también me dices en la construcción por ejemplo y hay un detalle dejemos la discriminación el acoso en las fuentes de trabajo los prejuicios y también esa desigualdad en los salarios exactamente y seguimos en la lucha por eso cierto para que se igualen los sueldos en diferentes rubros bueno y a propósito de este día atención porque el presidente del estado también ha mandado una felicitación a todas nosotras las mujeres la importancia y el papel de las mujeres en nuestro país es más importante hermanas hermanos nosotros hemos querido profundizar la ley 348 y hemos enviado un proyecto de ley que está lamentablemente durmiendo en nuestra asamblea legislativa plurinacional una ley para fortalecer los mecanismos de prevención atención protección y separación integral a mujeres en situación de violencia lamentamos y creo que nuestra asamblea pueda reivindicarse tratando por lo menos hoy o en alguna fecha cercana esta ley donde apunta a reforzar esa ayuda a las hermanas cuando están víctimas de violencia ahí queremos mejorar muchas cosas también queremos castigar con mayor rigidez a quienes están incurriendo en estos delitos habrá incremento en el pasaje del transporte público en Potosí no hay nada definido señores si hay una preocupación se está hablando despierto pero todavía se está esperando un informe final de las autoridades todo ha subido todo ha subido en la ciudad de Potosí ya se habla de un posible incremento del pasaje en el transporte público sin embargo las autoridades están a la espera de un estudio final para determinar si el precio continúa a unos 50 o puede incrementar en los próximos días entonces los repuertos hicimos con los cooperados un costo considerable de este servicio hasta la fecha quiere decir de la cara de esta familia entonces no es que nosotros busquemos una posición caprichosa sino las dudas de la realidad es que amerita de echar los costos de operación para que eso derive en lo que están solicitando los resultados se van a dar un incremento con la inversión de las tarifas esta tarde se nos ha convocado al consejo de transporte municipal la va a dirigir la alcaldesa en su condición de esta institución y ahí nos hará conocer en qué avance en qué situación se encuentra esta solicitud que hemos hecho de poder buscar se pueda contratar una empresa de transporte ¿cuál sería el principal factor para que suban los pasajes el factor desconocido todo ha subido todo ha subido está a punto de ser subido el precio del pasaje ¿está de acuerdo usted que se maneja todos los 10 minibus? no no, no estoy de acuerdo ¿afectaría el bolsillo? sí, afectaría ¿cuántos gastos es por 10 minibus? por menos 20 ¿y si sube? sí 30 voy a llegar no, no estoy de acuerdo para nada ¿afecta el bolsillo? sí no, porque todo está subido es demasiado ¿afectaría el bolsillo? claro claro que sí a todas las familias ¿no? hay novedades desde la asamblea legislativa plurinacional parece que hay una reconciliación por lo menos así lo va a entender la declaración que han hecho tanto el presidente del senado como el presidente de diputados ¿se acuerdan? trabajar conjuntamente escuchen por favor en ese término hemos visto necesario de manera conjunta trabajar por supuesto entre las dos cámaras frente a la incertidumbre que se ha generado entre los diputados de la oposición también dentro de la estructura del MAS IPCP acusaciones tras acusaciones y el pueblo boliviano por supuesto en su generalidad todo el país ve de una manera negativa la imagen de la asamblea porque precisamente estamos inscuidos en una pelea totalmente innecesaria creo que la asamblea debe mostrar señales de que se debe discutir y confrontar ideas sobre todo dar resultados al país los proyectos que están en la asamblea legislativa importante la coordinación comunicación unidad y dejar de lado los intereses particulares no podemos eso afectar a la población entonces este tema de los acuerdos que existe que ha sido firmado por las bancadas importante lo estamos viendo cuál va a ser el mecanismo pero en la mayor probabilidad de coordinación comunicación de acuerdos se va a dar cumplimiento ¿no? por intermedio de eso creo que es importante a partir de este momento queremos dar señales de unidad al país ¿no? en las fuerzas políticas como también a la sociedad porque estos intereses llaman la atención a la población entonces en tal sentido yo aplaudo mucho la coordinación la reunión y sobre todo vamos a reunirnos hacerlas bueno tenemos el último momento en deportes ¿qué pasó? se filtra la imagen de la camiseta o las camisetas oficiales del club bolívar ¿por qué? ¿qué pasó? pensé que me ibas a decir no sé que habían encontrado algún jugador en alguna cosa extraña que el Henry ay no ya todo vino ¿qué le parece? a ver pregunto a ustedes que porque esto es más claro vamos con la pinta esta es la camiseta que tiene el pato es la la oficial la del fondo parece la del bilster que no varía mucho sí señor está por la pantalla es una alterna la que tiene justiniano oye roja es una naranja ah naranja bueno y hay una negra y una celeste que le están luciendo hay vaca orihuela ahí está carmelo se parece mucho la del bilster esta de la costa la negra me gusta la de la costa me gusta me gusta mucho la negra y también la celeste y poleras del gel y esta igual está bonita bueno adelante se ve bonita está buena está bien bonita que ves a naranja que parece rojo hay alternas entonces un color ya lo utilizó alguna vez este color estas son de colección sobre todas las cosas muchas damas que les gusta tener esa camiseta entonces la celeste y la negra que será la alterna yo creo que va a jugar con esas dos la celeste y la negra pero está bonita no varía mucho les digo más esta combinación estas texturas ¿no? sí porque el oficio es el mismo así que bueno ahí está ahí está para los hinchas digamos no pero para que jueguen no la nueva camiseta que será estrenada en cuestión de minutos en el centro de alto rendimiento Guido Loaiza está bueno ya la conocen tanto está su segunda piel la piel celeste bueno ahí está solo se salvó una y sí aquí nos estamos refiriendo lo que fue lo que sucedió resulta que un hombre para robar decidió deshacerse de todas las cámaras pero señores se olvidó de una y todo quedó grabado recorriendo en este momento la calle Murillo de la ciudad de La Paz una calle conocida porque tiene varios negocios locales entre ellos justamente están cámaras de seguridad estas cámaras han intentado ser robadas por antisociales lo curioso es que están alrededor de instituciones policiales el día martes cuando estaba retirando mi domicilio veo que la cámara de mi exterior estaba suelta bueno estaba en realidad como si hubiera caído pasa que un señor a las dos de la madrugada más o menos con una botella que aparentemente tenía cemento o algo adentro y un lazo ha intentado sacar mi cámara en esta casa que somos cuatro tiendas a dos ya les han robado sus cámaras y la cámara de mi vecino está la marca allá un redondo con tres huequitos ahí estaba la cámara al lado del letrero sí, sí, sí esa fue la cámara que se llevó sí esto debió pasar como hace dos meses ahí y es el hueco tres agujeros y la marca del círculo al lado de este ¿no? ahí sí entonces ahí es donde van sacando y lo bajan las cámaras hace seis meses ocurrió algo similar de lo que le pasó a la señora exactamente y al parecer fue la misma persona ¿dónde se basan? cuéntame tenemos la cámara tengo la foto del señor se acerca con un palo la cámara y las arranca de la misma manera entonces estamos frente a la policía ni siquiera aquí tenemos seguridad policía boliviana y usted está al frente ah sí justamente estamos frente a la la policía boliviana es irónico lo que a nosotros nos llama la atención es que son uniformados ¿no? la verde olivo cuida la seguridad mire que estamos investigando un tema de robo de cámaras acá al frente sí o sí o bien se puede hacer de oficio o bien también el propietario pueden hacer su denuncia para que sea que aquí está la EPI incluso hay cámaras de control sí vamos a ver esa situación que aquí nos estamos enterando yo voy a regresar para ver qué se ha hecho o algo así ya obviamente que le vaya muy bien gracias bueno hablando con la policía como usted lo ha escuchado se tiene que hacer una denuncia eso sí es cierto pero también la policía podría iniciar una investigación de oficio lo ha aclarado que sí que se puede usted ve las imágenes justamente de este hombre este delincuente que ha estado robando estas cámaras y que se olvidó de una por eso lo tenemos ahí registrado que hacía utilizaba una botella y una pita y andaba así sí con barbijo para que nadie le reconozca con su mochila también esto ocurrido a las 2 de la madrugada en la calle Murillo cerca del teleférico morado el teleférico se supone que tiene seguridad pero también no vieron nada lo cierto es que bueno estas cámaras de seguridad de diferentes negocios locales han sido sustraídos por esta persona y atención vamos a cambiar de tema hablemos del día de la mujer poderosas y valientes sí muchas de ellas y es que vamos a conocer a una sargento de policía Irma Mateo ella trabaja en Oruro desempeña su labor pero también es mamá y vamos a mostrarle a continuación esta historia vea nos encontramos en un domicilio en la zona noreste de la ciudad de Oruro hoy vamos a conocer a la sargento primero en esta oportunidad para que nos dé a conocer cuál es el trabajo que hace una mujer policía desde en la mañanita le parece vamos a tocar la puerta y así vamos a empezar esta nota para conocer a la sargento primero en esta oportunidad para saber y aquí nos abre la sargento y nosotros conozcamos cuál es el trabajo que hace nuestra policía boliviana y las mujeres en esta oportunidad hoy estamos conociendo un poquito cuál es el trabajo que realiza una mamá policía conocer su intimidad y a sus hijos que ya están alistándose ya estás alistándote con la mamá para ir al colegio levantarse alistar a los niños a veces se puede y alguna vez también no tenemos que tener la ayuda siempre de la pareja ¿no? porque algunos días nos contemplan a servicios muy muy temprano a las 6 de la mañana entonces los chicos están durmiendo y tenemos que dejarle nuestras parejas para poder para poder para poder alistarle si no es igual alguna vez siempre necesitamos ayuda de nuestros propios camaradas porque no sabes con qué te vas a combatir al momento de intervenir un caso y es es sacrificado es difícil pero si se puede es así que acá en el organismo operativo de tránsito se ha gasajado a las mujeres policías en este día tan importante porque el trabajo que ellas realizan es de mucha importancia y muy valeroso yo le voy a contar algo porque nuestro querido Paul Crepán que además es muy bien recibido por la población en la ciudad de La Paz en la ciudad del Alto ha salido a las calles de nuestra ciudad con un pequeño detalle pero este pequeño detalle tenía algo mucho más grande quiero mostrarle la reacción de las señoras y señoritas que recibieron este presente tengo aquí una caja miren nada más llena de sorpresas vamos a acercarnos a cada una de las mujeres que podemos encontrar acá en la Plaza San Francisco si eres exitosa es porque enfrentaste tus miedos ¿qué te dice esa frase? que si es verdad bueno felicidades ¿le puedo dar un abrazo? sí, por favor un ramito de flores ¿y puede leer lo que dice el ramo? poderosa valiente y capaz que eres ¿qué tal? está muy bien ¿no? sí ¿puedes sacar un ramito del fondo? ¿qué es? a ver ¿me puede leer lo que dice la frase? la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito ¿qué opina acerca de eso? sí ¿es cierto? sí, es cierto ¿y usted tiene confianza en sí misma? sí bueno felicidades felicidades a la mujer gracias ¿quiere leer el mensaje? la verdadera belleza reflejada en tu alma en su alma ahí está la verdadera belleza ¿qué opina acerca de la frase? bueno esto directamente a mí ya que yo soy víctima de un intento de feminicidio me llega que tengan un lindo día feliz día de la mujer siempre acuérdense de nosotros que somos luchadores emprendedores felicitarles y las mujeres que somos bien trabajadoras seguiremos adelante las mujeres un saludo para todas las mujeres bolivianas activados en modo clásico y unos arlequires identificados con cada uno de sus equipos se adueñaron del centro de la ciudad con Paul ay, ay, ay qué elegancia la de Francia señoras y señores clásico número 230 este domingo la que se gasta mi estimado elegancia por el clásico por supuesto pero a ver dígame algo bien pero bien estronguista bien del tigre claro que sí el tigre se caracteriza porque somos ganadores bueno a ver algo característico somos de Timbladera y pues somos los más agarritos pues de los de la papa de Choco ¿de qué equipo eres vos? del papa Bolívar muy bien grábelo grábelo claro que sí a lo menos que el tigre el tigre cumplió 100 años y el tigre es tricampión bueno el Bolívar tiene más copas Elio ¿qué es lo que me diga? este clásico este clásico este domingo ¿quién va a ganar? el tricampión cambió toda la vida en eso este clásico ¿cuánto ganamos? ganamos 3-0 3-0 claro que sí muy bien para Bolivisión para Bolivisión al día creo que me diga el clásico este domingo ¿quién lo gana? el poderoso tigre toda la vida el poderoso tigre claro que sí ¿goles de quién? y Triverio los tres don Julio dígame ¿cuánto ganamos el día domingo? 4-1 quiero que me digas ¿de qué equipo eres tú? del Bolívar ¿cuánto gana? ¿cuánto gana Bolívar el día domingo? 4-1 4-1 ¿de qué equipo eres? del Bolívar ¿cuánto ganamos ese fin de semana? 3-0 3-0 ganamos ¿a quién? al tigre eso a los gatos los estronquistas ¡Wa! la casalla callata usa usa nos invitamos a este gran clásico paseño sí señores número 230 disfruta con la alegría en familia de Dario bueno vamos a estar realizando más goles muy bien Paula ahí con los hinches la afición miren ustedes este minibus el clásico hace la ruta del centro hasta Calacoto pero mira entras al minibus y te encuentras con las butacas plenamente identificadas cerito como camiseta ¿eso es amarillo? claro es el tigre es el tigre claro en la parte trasera también del minibus le mandamos un saludo al dueño de este minibus ya entras el servicio desde la zona central hasta la zona de Calacoto mira el pato escúchale le salió un granito a ver sacá y bueno para terminar para quienes dicen que esto solamente es fútbol si así de fácil de sencillo se gana se pierde se empata pero esto por ejemplo en Villinquenio hablando de mujeres te decía que en el alto hay tantas mujeres que van a la cancha te lo dije ayer más del 50% con el bebé viendo el partido apoyando a su always apoyando a su equipo me encantó esta foto Tony López la sacó así que amerita destacarlo ¿qué tal? hinchas del always la señora identificando naturalmente a la mujer boliviana en este día tan pero tan especial gracias felicidades felicidades tienen asueto no pueden irse a casa chao ya terminaron sus 8 horas hasta el lunes chao 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 chao